Veamos con un poco más de detalle la naturaleza de las mezclas físicas o blends. En estas, el mezclado se produce una vez los materiales ya se han polimerizado de forma individual. Gráficamente podemos apreciarlo en este esquema. Partiendo del monómero A y del monómero B totalmente distintos, por un lado se polimeriza el monómero A y se obtienen lo que se denomina el homopolímero de tipo A, es decir, un plástico de tipo A. Por otro lado, se polimeriza individualmente también el monómero B y obtenemos el homopolímero B. Una vez tenemos estos dos plásticos completamente polimerizados de forma individual, lo que llevamos a cabo es un proceso de mezclado físico y obtenemos un blend de A más B. Normalmente se lleva a cabo por fusión de ambos componentes y enfriamiento. Se puede llevar a cabo en una máquina convencional, el mezclado se produce en estado líquido y luego se mantiene en el estado sólido, pero, como podemos apreciar en el gráfico de la derecha, no hay realmente una unión química entre los dos componentes de la mezcla. Cada uno mantiene su individualidad. En este sentido, cuanto más semejantes sean los dos materiales que estamos, los dos plásticos que estamos combinando para fabricar el blend, mejores serán las características y prestaciones finales de las mezclas obtenidas. No obstante, pueden aparecer problemas de falta de miscibilidad entre los componentes y esto en la actualidad se está intentando solucionar mediante la incorporación en pequeñas cantidades de agentes compatibilizantes. Gracias por ver el video.